Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va su mañana? Yo lista con la información detallada del pronóstico del tiempo. En este miércoles, las altas temperaturas continúan para el noreste del país. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, la probabilidad de lluvia en un porcentaje bastante bajo. Aquí lo más importante que hay que destacar son los altos índices de húmedad y es por eso que el ambiente bochornoso continúa, sobre todo durante las mañanas. Y aparte de bochornoso, muy, muy caluroso. Esto se extiende para las próximas 48 horas. No hay precipitaciones, pero sí altas temperaturas que estarán muy cercanas de los 40 grados. Para este miércoles, la máxima 32 grados en Saltillo, caluroso y soleado. Durante esta noche, esperamos una temperatura de 24 grados, templado el ambiente y el cielo completamente despejado. Para el próximo jueves soleado, 18 de mínima y máxima de 32. Parcialmente soleado para el próximo viernes y sábado, con una máxima alta entre los 33 y 34 grados. El reporte para Ciudad Acuña, Piedras Negras y Sabinas, completamente soleado, la máxima 38 grados. Muy caluroso el ambiente también para Monclova y La Laguna, sobre todo. Con 38 a 39 grados, el cielo soleado, aparcialmente soleado y sin una gota de lluvia. También esperamos lo mismo para Arteaga y Parras, con ese cielo soleado. Hay que protegerse de los rayos del sur sin lugar a duda. Hoy la máxima será muy alta entre los 32 y 33 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Fue un placer saludarlos. Que sigan pasando un excelente día. Hasta mañana.